Amigas, amigos, muy buenos días. Aquí estamos en estas mañanitas nocturnas de La Venganza Será Terrible. En este mismo momento acaban de llegar Patricio Barton, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, sí. Y ha llegado también Guilespe. Buenos días, ¿qué tal? ¿Quieres sentarse? Sí. ¿Quieres pasar a lavarse las mismas? Bueno, en un rato me lavo. Pero es cierto, buenos días, ¿por qué no? Buenos días porque ahora se escucha en cualquier parte del mundo, a cualquier hora. Claro. La radio es así. Bueno. Ya somos parte del día nuevo. ¿Por qué no? ¿Ustedes quieren decir que me equivoqué al decir buenos días? No, no, para nada. Bueno, está bien. No, no, no decimos así. Crucifíquenme. Ahí en el fondo. Por favor, no arranquemos así. No arranquemos así. Muy susceptible. No es para ponerse así. No puedo cometer un error. Bueno, no, pero no... Ustedes nunca cometen un error. No sé, casi 40 años de hacer el mismo programa y no sabe decir buenas noches. Bueno, bueno, tampoco se ensañe así. Bueno, porque este programa se escucha en todo el mundo ahora. Muy bien. Por el tema de... Internet. De internet. Ya no es necesario tener un área de cobertura extensa como antes querían en todas las radios. Bueno, en este mismo momento, a lo mejor en Hong Kong son las dos en mediodía. Y sí, claro que sí. Ahí está. Entonces, buenos días. No, a lo mejor no, seguro. Buenos días a Hong Kong. Sí. Hola a la gente. ¿Cuántos se estarán escuchando ahora mismo en Hong Kong? ¿Cómo? ¿Cuántos no se escucharán ahora en Hong Kong? Algunos hay. Sí, eso seguro. Sí, porque hemos recibido muchos saludos de Hong Kong y de otros lugares igualmente exóticos. ¿No alcanza como para ir a Hong Kong a hacer el programa a un teatro en vivo? No alcanza, no, no. Pero hay más oyentes en Hong Kong que en algunos pueblos de la provincia de Buenos Aires que no quisiera nombrar. Sí, puede ser. Por favor. Ay, qué bueno. Será que no, no. Por ahí no se escucha bien la radio. Bueno, puede ser, pero ahora se escucha en todas partes. Pero hay pueblos que no han desarrollado el hábito de escucharnos. Sí, eso. Después de todo, no es un hábito universal. No, no, por supuesto. Hay mucha gente que lo hace, pero hay muchísimas más que no lo hace. Sí. No sé a qué me refería, pero... No, a la escucha de este programa. Señores, vamos a informar acerca de nuestras actividades. Atención, porque el viernes estaremos en Escobar. Así es, la vuelta al teatro seminario. Ahí sí se ha desarrollado el hábito. Sí, señor. Porque, ¿cómo lo sabemos? Porque hemos sido muchas veces. Sí. Y en general, hemos tenido éxito de público. ¿Cómo sabemos que en algunos pueblos no está ese hábito tan desarrollado? Porque hemos sido una vez. Sí, es cierto. O ninguna. Claro, ¿cómo sospechamos? Es decir, ¿cómo es que no lo sabemos y sí lo sospechamos? Cuando no hemos sido nunca. Claro. Pero bueno, no hemos sido nunca a Hong Kong. Puedo decir una cosa, me toca ser abogado del diablo. No habíamos sido nunca a San Isidro. Y fuimos a San Isidro. Pero como tres veces ya fuimos. Pero fuimos a San Isidro, fue un éxito rotundo. Pero ya fuimos varias veces. Pero es como que me digan, no habíamos sido nunca a La Plata. Bueno, una vez no habíamos sido nunca. Bueno, pero digo, quizás es un prejuicio de nuestra parte pensar que determinados pueblos... Tienes razón. No nos quieren. Quizás no fue el ejemplo más adecuado, San Isidro. Pero muchas veces hemos ido por primera vez a un lugar creyendo que no iba a asistir ni el loro. Es verdad. Y lo confirmamos. ¿Qué más? ¿Tenemos solo a Escobar? ¿Qué pasa? Yo voy a hacer una pregunta, ¿no? Sí. ¿Cuándo se va a producir nuestro debut? Sí. En el Teatro Chacarerean. En agosto, el 2 de agosto. Será la primera función. Usted siempre tiene una respuesta para todo. Sí, sí, sí. Me llama muchísimo la atención. La liviandad con la que responde. ¿Pero qué quieren que le diga? Eso puede ser hijo de un conocimiento exhaustivo o de una irresponsabilidad absoluta. No, señor. Es el 2 de agosto. En el Teatro Chacarerean. Y debo contar una infidencia. No, por favor. Cuando se enteró Mauricio Dayú, el actor y además el propietario del teatro, casi se larga a llorar. Sí, de la bronca. Sí, pero mire que Dayú... De la desesperación. Dayú llora fácil. No, pero es oyente del programa. Sí, pero llora mucho. Prácticamente vamos a ir a la casa de él a hacerle el programa. Vamos a ir a la casa, pero llora por cualquier cosa, Dayú. Bueno. Sí, es muy de llorar. Como Esther Goris. Sí, sí. Sí, sí. Siempre le dan papeles de llorar porque él llora. Lle pasan continuamente cosas que lo hacen llorar. Es que la técnica del actor, creo que es Stalinski. ¿Quién? Sokoliski. Es que hay que pensar cosas muy tristes y uno llora de verdad, aunque el argumento sea una pavada. El argumento es por otro lado, porque él piensa en algo que le acaba de pasar ese día. Por eso los actores siempre hacen cosas destinadas a que su vida sea triste y desgraciada. Para acordarse de ella. Para después poder acordarse de ella y actuar. Sí. Pero discúlpeme, si fuera así, se olvidan, porque empiezan a llorar por su verdadero pesar, y se olvidan la letra, se olvidan todo. Bueno, eso es inevitable. O ponen cara del personaje a quien le pasó, aquello que recuerdan, y no del rey de Dinamarca. Claro, que están todas las obras. Sí, sí. Ahora, ¿qué? Si tiene que hacer una comedia, ¿se acuerda de algo gracioso? Gracioso, claro que sí. Hay una excepción a esta técnica, que es en el momento de amoroso, ahí no conectan con... ¿Y con qué conectan? Porque ahí son súper profesionales, no pueden... ¿Cuánto que sabe usted de a qué se refiere? No, digo... Es un tema cuidado, porque es un tema sabroso. Claro, claro, cuando están en una situación amorosa, una escena romana... Se tienen que hacer los tontos. Claro, ahí no piensan en... Mire, hay parejas y no... Incluso tiene que notarse que no le está sucediendo nada. Claro, el profesionalismo. Con gran éxito. O sea, el profesionalismo es ser el peor actor posible. Hay algunas parejas, y no quiero señalarlas... Sí. No porque es radio. Claro. ¿Con qué lo voy a señalar? De actor, actriz... Ah, sí. Que se han conocido... ¿Qué le parece? En un set de televisión... Está la historia de Carlos Monzón. No, 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 yo dije que no voy a mencionar nada. Con Susana Jiménez. No, 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 no hablemos de... Fueron parejas. Bueno, sí, pero eso es algo viejo. Bueno. Yo digo de... De parejas actuales... Sí. Que se han conocido en un set de televisión, y después... En la ficción eran pareja, y después en la vida real... Y bueno, es que tanto darse besos... Entonces no es que se acordaban de... Bueno, pero digo... Parece que fueron practicando. Es jugar con fuego. Sí, sí. Abandonemos este tema. Sí, bueno. Bueno, ¿tiene alguna otra información? Sí, no, déjeme redondear. La información, te dijimos, en Escobar. Vamos a estar en el Teatro Seminario este viernes. Las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. Y el viernes siguiente estaremos en La Plata. En el Coliseo Podesta de La Plata. Hace un tiempo que no vamos. Usted estuvo con la conversación infinita, pero nosotros... Nosotros hace... Sí. ¿Un año? Sí, hace una semana. Bueno. Un año que no vamos. Tenemos una... Además fui dos veces. Claro, dos días seguidos estuvo. O sea, me parece que estamos hablando de cosas diferentes. Bueno. Tenemos también una invitación para hacer, que hoy me acercó Pedro Mayral, que se va a hacer el seminario. Elvio Gandolfo. Elvio está atravesando una situación delicada de salud y Ana María Ayuga, Alejandro Sambra, Pedro Mayral y Damián González Bertolino van a hacer en agosto el seminario Elvio Gandolfo. Pues todo por Zoom. Pues todo por Zoom. Ajá. Virtual. Sí. De forma virtual. Y todo lo recaudado va a ser en beneficio de Elvio Gandolfo que decimos está trabajando en una situación. ¿Y cómo tenés que hacer para participar? Pueden ingresar a Nau Experiencias. Nau es N-A-U. Sí, sí. Claro, perfecto. Experiencias. Nau Experiencias. Arroba punto com. Y ahí está toda la información del seminario Elvio Gandolfo, a quien enviamos un abrazo. Un abrazo grande. Bien, vamos al tema conceptual que tiene su interés. Trabajos del pasado cercano que casi ya no existen. Desde luego hay trabajos que ya no existen porque ha cambiado la historia. Pero algunos trabajos casi los damos por existentes y no nos hemos dado cuenta de que han desaparecido. Claro que sí. Y han desaparecido hace poco. Y hay muchos. Es un ejercicio más bien, ¿no? Vamos a ver qué sale. A ver. Acá dice, a lo largo del siglo XIX y XX, muchos trabajos que alguna vez fueron comunes han desaparecido, se han transformado debido a la industrialización, la tecnología y los cambios sociales. Y por qué no el cambio climático. ¿Qué tiene que ver el cambio climático? Yo hubiera puesto el cambio climático. Sí, sí. Aquí presentamos una selección de estos trabajos explorando su naturaleza porque eran importantes en su momento y porque ya no existen. Lo hemos hecho parcialmente. Hemos hablado algunas veces de los acomodadores del cine. Sí. Incluso de los carameleros. Sí, señor. Y de otros poquitos. Pero acá hay un estudio, me imagino yo, realizado incluso con inteligencia artificial. Y bueno, ahí tiene la inteligencia artificial. En unos años, este programa va a estar hecho por inteligencia artificial. Sí. Si no es que ahora... Con nuestras voces. Si no es que ahora mismo. Ahora está hecho por estupidez natural. Claro. Con nuestras propias voces. Y es posible que sí. Usted va a poder programar a quien quiere escuchar. Quiero la voz de Rolón, quiero la voz de Stronati, quiero la voz de Guiletti. Claro, yo sí. Quiero, quiero, quiero. Quiero, quiero. El primero, lo hemos mencionado acá posiblemente, que es el afilador de cuchillos. Sí, el afilador de cuchillos que iba por los barrios, que iba con una bicicleta. Pero pasa todavía, debe ser. A veces iba... Con una siringa. No, no, esto no es. Una siringa que era como una flautita. Ahí está. Estoy exagerando un poco. Sí, pero... Sí, sí, es muy... Sí, 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 era... No, eso no tocaba. No. Era como un sicus, pero de plástico. Sí, sí, sí. Bueno, y afilaba los cuchillos. Claro que sí. Sí, es cierto. Acá dice que viajaba de pueblo en pueblo. No, es verdad. Pasaba, incluso en caseros pasaba una vez por semana, escuchabas esto. Y alguna vez lo paraba, te hacías afilar los cuchillos. Claro, llevaba la piedra de pulir. La puerta en tu casa. La bicicleta. Le daba pedal. Es cierto, y lo voy a... Hago énfasis en el tono de interrogativo. Es cierto que son bastante estafadores los afiladores. Pero eso es una denuncia muy cierta. Ya han desaparecido y usted aprovecha. No, yo lo pregunto. Esta desaparición para ejercer la calumnia. No, no. Le pegan el piso. Yo lo pregunto. Voy a llamar al ya desaparecido sindicato de afiladores y afines. Sí. Y qué sé, ¿cuáles son los afines? Y afines son los mismos parecidos. Y voy a pedir que rodeen su casa. No, pero yo lo pregunto. Por eso puse énfasis en la pregunta. No, los que son... Tienen fama de estafadores y siguen trabajando son los cerrajeros. Pero me apresura a decir que es su buena fama infundada. En este programa rechazamos enérgicamente todos los falsos rumores que se desparraman en contra de los cerrajeros. ¿Puedo ser abogado del diablo? Si yo soy cerrajero. Los abogados del diablo también. Sí, imagínense, más que nadie. Yo soy cerrajero. Estoy durmiendo en la cama. Son las dos y media de la mañana. Y me llama un tipo porque no puede entrar a la casa. Y yo estoy calentito. Y bueno, que pague lo que tiene que pagar. ¿Usted es el afilador? No. El cerrajero. Me tengo que levantar, vestir, ir a donde está el tipo. Bueno, señor, es un trabajo. Entonces, ¿qué? ¿El bombero qué tendría que decir? Que está en su casa tan calentito como usted. Sí. Porque el bombero está tan calentito como usted. Sí, o más. Se lo agregué, por ejemplo. Ah, bueno. Y a las dos y media de la mañana uno lo llama y le dice Che, se me está prendiendo fuego la casa. Sí. Tengo llave pero se me está prendiendo fuego la casa. ¿Y qué? ¿Le va a cobrar el bombero? El bombero va a durar. Aquello que es particular. Bueno, pero es verdad. Quizás lo que va a decir él es que afilaban solo uno de los cuchillos de la tijera y no el otro. Claro. O sea, el precio se lo daba solo por una de las... Solo por una. Y le decía, no, yo le dije mil pesos. Ah, y después... Y después, no, son dos mil porque le afilé los dos. Tiene razón el afilador en este caso. Porque su abuela le encajó dos cuchillos por uno. Están unidos por un tornillo. Bueno, como quiera que sea, antes de la existencia de cuchillos desechables. Qué sé, nunca había un cuchillo desechable. En todo caso, nunca deseché un cuchillo. Por eso no cortan los cuchillos. Claro, claro. Media hora para... Son los que compramos a menudo. Yo no veo por qué. ¿A qué menudo compramos? A menudo. Es un lugar que se llama Menudo. No, en los supermercados de esos cuchillos. Yo no compro cuchillos en un supermercado. Bueno, bueno. Sí, yo sí. ¿Dónde lo va a comprar? En la fábrica Solingen de Alemania. Yo me los hago traer por un cuchillero. Bueno, no está bien. Al pasar por el arco de cuchillero. Arsa catapum. Yo tenía una vez, hace muchos años, una chica, como una novia. Sí. ¿Cómo? ¿Qué rápido que pasa? ¿Una novia o una amiga? Usted me parece que hoy está cometiendo todos los pecados del comunicador. Un filito, como se decía antes. Un filito. Bueno, y entonces llamó al... No, y el padre hacía cuchillos. ¿Hacía cuchillos? Artesano. Con... Cuchillos. ¿Cuchillos? Cuchillos, ¿no? Un cuchillo para cortar. De esos cuchillos. Para matar a alguien, una farinera. Claro, de carnicero. Y era un tipo muy grandote. Y mientras hacía los cuchillos, me hablaba. Imponía un respeto especial. Sí, como todas las personas que tienen un cuchillo en la mano. Sí, 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 sí. Sí, bueno, la verdad, ¿quién ponía respeto? Lo que pasa es que era una buena costumbre la de afilar los cuchillos. Pero se sigue afilando el cuchillos. Sí, pero ya estamos hablando que es una especie en extinción. En casa lo afilaban en los umbrales. Claro. De la cocina, que había un umbral que era como de cemento. Sí. Y ahí, yo recuerdo ver a mi abuelo. Claro. Hasta había unas piedras que vendían. Pero las sigues vendiendo. De afilar, claro. Pero las sigues vendiendo. Bueno, bueno. Yo tengo la piedra. ¿Y cómo afilan los cuchillos en su casa? Pasa el afilador y salen. Yo también tengo la piedra, pero nunca afilen. Me encantaría afilar. Tampoco. ¿Para qué los va a afilar? Si ahora tiene como sierra. No, ese es otro tipo de cuchillo. Sí, pero es el único que tengo yo. No, pero para cortar, por ejemplo, una tira de asado. No quiero cortar una tira de asado. No me gusta el asado. No hago asado. No tengo ningún cuchillo de eso. Sí tengo una cuchilla por si tengo que salir. Como dice usted, a imponer respeto. Y hay otro elemento que ya los oyentes carniceros me van a saber decir. O usted. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Soy el carnicero de mi esquina. Me dijeron que me necesitaba. Sí, sí. Entonces usted sabe seguro. El carnicero tiene dos cosas. Una es para afilar el cuchillo. La vaina. Y la otra es la vaina. No, no se llama vaina. La vaina del carnicero. No, 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 no. Le estoy diciendo la... Es como una cosa de acero. No, no. Ustedes se están refiriendo a una cosa que es cilindro. Sí, como una espada. No, no es como una espada. Es un cilindro que tiene una cierta textura y que cuando vos le pasás el cuchillo hay que trabajar con las dos manos. Bueno, en la izquierda tenés este artefacto que efectivamente tiene un nombre. Sí. Que no es el que ustedes han dicho. Y en la derecha la cuchilla que querés afilar. Sí, sí, sí. Y mientras tanto mirás al horizonte como para hacer ver que tenés aprendido bien tu oficio. Es como una lonja de... Gracias, me voy a atender a carnicería. No, no, pero espere. Es como una lonja de cuelo. No, no, esa es la de afilar. Y la otra es la que... Chaira, ¿no se llama? Chaira, exactamente. Bien, bueno. La chaira... La chaira no es para afilar. La chaira es para nivelar, para que no se desbalancee la cuchilla. Bueno, muy bien. Bueno, discúlpeme, el afilador de cuchillos, bueno, terminó por la existencia de cuchillos desechables. Sí, sí, sí. Acá dice eso. Sí, sí, qué raro. Los afiladores eléctricos... Sí, también, no sirven para nada, son malísimos. Con la producción en masa de herramientas baratas, claro, porque un cuchillo de porquería ahora vale mucho menos que antes, me parece. Sí. Sí, y entonces cuesta menos que una afilada. Sí, sí. Sí, tiene razón. Terminamos con los afiladores. ¡Adiós! Bueno, adiós. Adiós. El colchonero no está aquí. Pero el colchonero yo no lo vi, mire que... Tengo unos años. Porque es más joven que yo. Sí. Pero yo he visto colchoneros. Venían, te desarmaban el colchón. ¿En su casa? En tu casa, sí. Ah, mire. Se ponían... Tenías que tener un patio, un lugar, ¿eh? Claro, porque sacar todo relleno... Porque te llenaban de lana todo. Claro. Sacaba la lana del colchón y daba la sensación de que el contenido de un colchón era infinito. Claro. Sacaba, sacaba y siempre había. Y te la pasaba por un aparato que se llamaba la cardadora o algo así. Y aumentaba el volumen de la lana. Ah, como le inflaba. Pues claro, le inflaba. Porque la lana se iba aplatando. Se apelmaza y el colchón quedaba más duro. Entonces hacían eso durante un rato largo, ¿eh? Se quedaban una mañana entera, por ejemplo. Y después lo armaban. En algún momento quedaba toda la lana afuera y inflada. Claro, claro. Y parecía imposible que pudieran meter... Que la metiera. Tanta lana en un espacio tan pequeño. Y esa noche dormía... Y esa noche, sí. Andaba bien. Pues ya las tres noches no te acordabas más de nada. Lechero. El lechero. Lechero, sí. Yo llegué a ver un lechero en mi casa. Los lecheros en los barrios, especialmente en la provincia de Buenos Aires, se conocían por su nombre. Había distintos lecheros que competían. Lo nombro a Lorenzín y a Bernardú, lecheros de casero. Bernardú, qué buen apellido. Francés. Qué buen, ¿no? Oigan francés, me parece. Bernardú. Le gusta Bernardú. Le gusta. Se escribe Bernardou. Claro. Bernardú. Muy bien. ¿Y qué traían? Venían unos tachos, ¿no? Venían unos tachos. Metálicos. Grande, de unos 10 o 15 litros, qué sé yo. Y después un tacho que me servía como para medir. Claro. Era de un litro. Ahí cabía un litro. Entonces, del tacho grande, echaban un litro al... Sí, a la jarra esa. Llenaban el otro... El medidor. El medidor. Y ahí iba directamente a la ollita o la lecherita de la señora o del tipo que lo atendía. Porque eso ocurría en la puerta de las casas. Qué barba. Bueno, ese medidor estaba limpio siempre porque... Se iba limpiando de medición en medición. Sí, pero de leche en leche. Y eso... Entre leche y leche. Se iba haciendo una especie de yogurcita. Claro. Por eso digo, eso trae leche de... Bueno, pero esa leche era una leche muy gorda. Claro. ¿Qué tal? Acabo de llegar. ¿De qué hablábamos? Del señor Bernardú y su leche. Ah, bueno, bueno. Su leche gorda. Bueno. Acá dice, entregaba leche fresca diariamente a los hogares. Dice, generalmente en botellas de vidrio retornables. No sabe nada. La botella de vidrio fue la que hizo desaparecer al lechero. Claro, era la que vendían en los almacenes. Claro, ahí sí. Proveía un servicio esencial antes de que las cadenas de supermercados... Bla, 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 bla. La pasteurización, la refrigeración y los cambios en la distribución de elementos hicieron que este servicio fuera innecesario. Claro, señor. Hay que abolir la pasteurización. Claro. Para volver al viejo lechero. Bueno, la pasteurización actual que hacen con la leche, hacen que no se corte nunca. Nunca. Claro. Pasa un año y está la leche bien. Y antes se cortaba, sí, al día siguiente. Quedaba agria, yo me acuerdo. Agria. Ahora, ¿qué leche nos estamos tomando? Esta es... Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Una de las acusaciones que recibían los lecheros era la de que echaban agua a la leche. La diluía. Lechero, échale más leche al agua. Sí. La queja de los clientes. Le venía adulterada. Ahora eso no se puede hacer porque ya le echaron agua o lo que sea. A la vaca. En la fábrica. Sí. Bien. Bueno, ¿qué es la pasteurización? La hierve. Luis Pasteur. Sí, señor, porque... La hierve, la leche, matan todos los bichos. Bueno. Pero cambia el gusto de la leche cuando tiene la leche. Bueno, pero... Usted lo dice de una forma como si fuera una pavada. ¿No se dio cuenta? ¿Usted nunca trató de tomarse una leche hervida con... Sí, cambia. Cambia. Sí. Es horrible. Bueno, la otra también es horrible. Bueno, y... Ahora hay muchas leches, vio todas las leches que hay. Bueno, los que hemos visto esto, recordamos la maniobra del lechero. El tacho era grande, muy grande. Tenía una altura considerable. Sí, yo me acuerdo. Hasta la mitad del muslo del lechero. Y tenía dos manijas. Y entonces el tipo levantaba la rodilla y hacía descansar sobre el muslo del tacho grande y ahí iba regulando el trasbastamiento generacional. Claro. Los lecheros solían usar la siguiente indumentaria. ¿Verdad cuando era un lechero? Un señor lechero. Bien clásico y caracterizado. Boina. Boina negra. Faja. Sí. Negra. Y bombachas. Blancas. No. De cualquier color. Porque los gauchos no usan bombachas. Ah, bueno, bueno. No, creí que por el tema... Bombachas blancas usan mi cuñada. No, creí que era por el tema de la leche. ¿Cómo sabe la que esa su cuñada? Por favor, señor. Por favor. No, porque si no vamos a hablarlo con respeto... No, creí que estaba vestido de blanco. Bueno, venían en carro los lecheros. Venían en carro. Directamente del tambo, capaz que venían. No, venían de la casa. Ah, bueno. Bueno, pero... Pero en la leche tenían una vaca. No, no, tenían... Tenían, digamos... A ellos les llegaba la leche del tambo. No sé cómo. Claro. No sé cómo. No, no tenían una vaca en su casa. Pero hubo lecheros con vaca mucho antes de ese lechero. Mucho antes de eso había lecheros con vaca. Y también había algunos que andaban con la vaca por ahí... Claro. Y la ordeñaban en la puerta de cada casa. Ante la vista y paciencia de los niños. Qué indigno para la vaca. ¿Cómo le hacés tomar a un niño? Una escosa blanca que sale de la ubre de una vaca. A mí ni con una pistola en la nuca. No, claro. Es verdad porque es la leche, como decía, gorda, como dice Barton. Que si usted la saca con un cuchillo la parte de arriba, es manteca. Ah, mire. Tan gorda es. No, pero sí, la famosa nata. Claro, la nata. La nata, qué tal, cómo está. Qué tal, cómo le va. Pero la vaca, yo digo yo vaca. Sí. Caballo. No. Yo vaca. Es como me daría pudor ir de casa en casa y que me estén sacando de la ubre. A usted le gustaría que su hermana fuera... No, de mi hermana no hable porque hiciera ese papel. No, no, no. Le pido, por favor, que no traiga a mi hermana acá al programa. Poco se enoje así, porque como le eche hervida. Bueno, acá dice, encendedor de farolas. Bueno, eso... Sí, eso. Eso no. Eso está en los libros de historia. Con los bandadores de Mazamorra, el Aguatero. Es muy antiguo. El encendedor de farolas. No, dejáte en broma. Está hablando del tiempo y la luz de gas. Me parece que los artefactos antiguos, por ejemplo, en Londres, pero deben de tener ya una luz moderna dentro, pero me parece que... Sí, bueno, es verdad esto. Sí, sí. Aquí incluso quedaban, no lejos de aquí, en el Bajo del Grano, muchos faroles del tiempo de la luz de gas. Ya reemplazado con... Ya reemplazado. ...mamparitas eléctricas. Con luz eléctrica. Telefonista, no hay más telefonista. Conectaba manualmente la llamada, bueno. Sí. Ahora no. Sí, hace mucho que no. Bueno. Sereno. Pero serenos hay. Serenos hay. Serenos hay, sí. Sí, en las obras. Hay en todas partes. Sí. Pero bueno, era... El sereno público no existe más, hace mucho que no existe más. ¿Qué, andaba caminando por las calles? Andaba... Yo lo he visto... He visto algo parecido a esto en España. Cuando yo viajé por primera vez, en los barrios, había las plazas. Había un tipo que tenía las llaves de todos los edificios de departamento de la zona. Ah. Y entonces vos golpeabas las manos. Sí. Llegabas a las tres de la mañana, sí, sí, sí. Y venía el sereno. Sí. Era una persona que tenía un llavero grande con llaves muy antiguas. Y él te abría la puerta de abajo, digamos, de tu edificio. La puerta general. Después vos tenías la llave de tu apartamento, lo que sea. Pero el tipo te abría abajo. Y de algún modo servía para garantizar una cierta seguridad. Ah, qué interesante. Estaba ahí, sí, sí. Pero el tipo tiene toda la información de todas las cosas. Además, era un tipo... Sí. Realmente tipo grande, muy decidores, y que conocían el nombre de todos. Claro. Conocían los fatos de todos. ¿Quién vino? ¿Quién no vino? Imagínense. No, bueno. Cartero del telégrafo. El que traía los telegramas. Claro, si no hay más telegramas. Sí hay. Sí hay telegramas. Sí, telegramas de despido. Sí, pregunte. Más que nunca. Sí, sí, eso hay. Bueno. Ah, bueno, no hay más ahora. ¿Cómo te lo mandan? Igual, el cartero. El cartero normal, común, lo único que tiene que firmarlo el telegrama. Es que no hay cartero común tampoco. Sí, hay cartero común. Acá ya hace mil años que yo no recibo un cartero. No, pero porque lo tirarán por debajo de la puerta, pero... Ah, bueno. Molinero. Molinero, pero eso es muy... Ya le empezaron a faltar, ¿viste? Claro. Dice. Ah, el carbonero. ¿Carbonero? Claro, ahora el carbón se vende en los supermercados. Sí, en la verdolería. Sí es que se vende. Antes existía. Pero antes había una cosa que se llamaba la paster y que eran como corralones. En el Gran Buenos Aires había muchos y vendían carbón, vendían algunos productos como rabacillo, que es un alimento para las gallinas. Ah, sí, y para los pájaros, semillas de girasol. Vendían maíz, vendían maíz a granel así para las gallinas. Sí, en bolsas de arpillera gigantes. Esto era una cosa que establecía una actividad comercial que estaba al límite del campo y el arrabal. Porque era para gente que tenía en su casa algunas, que hacía en su propia casa algunas actividades de granja. Eso existía en el Gran Buenos Aires. Tenías gallinero. Gallinero, sí. Tenías gallinero. Yo vivía en una casa muy, muy grande y mi abuelo tenía huerta, tenía gallinero. Compraba todas esas cosas y sembraba distintos tipos de cosas. Y ahí vendían todo eso. Y las papas las vendían ahí. Las papas también. Ah, las papas, claro, claro. Todo lo que se hacía en granel, medio sucio también. Claro, claro, claro. Bueno, y eso no, efectivamente no hay más. Acá voy a leer algo que yo no sé lo que es. A ver. El lector de fábrica. En fábricas, especialmente en lugares como Cuba, un lector leía en voz alta para los trabajadores durante tus turnos, manteniéndolos entretenidos e informados. Pero eso es rarísimo. Proveía una forma de educación y entretenimiento en un tiempo en el que los trabajadores no tenían acceso a otro medio. Yo no vi esto. No. Qué extraño. No solo no vi, sino que no lo vi ni en la ficción. No. Nunca había una película donde ocurriera esto. Nunca nadie me contó esto. ¿Sería algo de Cuba, específicamente de Cuba? Sería algo de Cuba, sí, sí. La llegada de la radio. Bueno, ha llegado. La estamos hablando, señor. Sí. Bueno, yo no sabía. Aquí está el, bueno, el linotipista. Claro. Sí, todo eso ya desapareció todo, señor. El... Bueno, este que tanto me gusta, que es... No, 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 no. El desollinador, ¿no? Desollinador. Para las chimeneas. Sí, chimene, 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 chim, 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 chero. Qué tipo de suerte el desollinador. Siempre estaba todo negro. Todo negro. Yo los he visto pocos. Yo los vi en películas. Sí, no, pero yo he visto personalmente algunos. Venían en bicicleta y se vestían a propósito con una especie de uniforme. Un uniforme negro, muy raído. Y usaban una... Una galera. Una galera, sí. Sí, sí. Un sombrero de copa. Y que se tapaban las chimeneas de... Qué sé yo. De carbón. Sí, sí. No sé. Claro. Yo lo vi dibujado por Landru. Eso que lo usaba. Sí. Le voy a decir que hay una profesión que todavía no desapareció, pero está peligrosamente amenazada. El zapatero, reparador de calzado. Sin embargo, acá... En Montegrande hay uno. En Montegrande hay uno. Acá a la vuelta hay uno también. Es un señor que... Yo en mi casa tengo uno también. Y entonces no está a punto. Bueno. Pero igual no arregla nada. El mío. Digo. El mío. ¿Para qué lo vas a arreglar? Este me parece que el que yo digo, lo único que tiene es un cartel en la puerta que dice con postura de calzado. Y que debe haber sido pintado en 1934. Sí, sí, sí. Claro. Porque si uno mira para adentro, no estoy seguro de que esté... Hay una mesa de dinero. No tiene nada. ...remendando zapatos. Si no, que por ahí vende otra cosa. Sí, sí. Y también, quizás, la manufactura de las zapatillas que usamos están hechas de tal forma que hay que tirarlas. Hoy por hoy. Y además que no se usan zapatos. ¿Cómo hay que tirarlas? Se usan pocos zapatos. Ya nadie usa zapatos. Claro. Se usa mucho menos. Casi. Voy a hacer una predicción. A ver. En 20 años, etcétera. No, no. No, pero... Ya nadie va a usar zapatos. Hay, pero hay muchas mujeres que usan tacos altos o... Sí, las mujeres quizás sí usan. Zapatos con tacos que... Sí, sí. Y que son los que más requieren servicios de compostura. Pero posiblemente haya un renacimiento del zapato con otros materiales. No el cuero, sino símil cuero, imitación. Sí. Cuero colórico. El diseño del zapato es difícil de reemplazar. Está bien que uno puede ir a la entrega de los Martín Fierro con zapatillas blancas. Sí. Y eso queda muy bien. Sí. Pero por ahí hay otro foro donde se te hace un poco necesario el zapato. Y ahí choca cuando uno es Paul McCartney. Sí. No sabe qué hacer. No, bueno, pero ahora, Paul, te digo, hay unos híbridos... Ecológicos. De zapatos, zapatillas. Eso es lo que estoy comprando yo hago. Sí, sí. Que son muy cómodos y que son... Tienen el aspecto del zapato, pero suela de goma. El zapato lo que tiene es que es muy incómodo. Claro, la suela. Yo tengo unos zapatos hermosos y nunca los uso. Sí, eso que tiene usted, Paul McCartney. Son los zapatos más lindos que vi en mi vida. Los usé tres veces nada más. Claro. Porque te rompen el pie. Sí, sí, va caminando sobre madera. Sí, sí. Bueno, lo llegué a usar en unas representaciones de teatro. Pero igual, con mucho dolor, ¿eh? Claro. Yo tenía el personaje que yo hacía, tenía una cosa de sufrimiento y de dolor profundo, que era favorecida por esos zapatos. Siguiendo la escuela de Taliznavsky, que dijo... Sí, sí, claro. Bueno, ya sabía yo que esto iba a ser... Nostálgico. Nostálgico, pero además, deceptivo. Nostálgico, que no hay tantas. No, pero hay algunos de ahora, por ejemplo, el puestero de peaje. Eso se va a terminar. Se va a terminar porque no es necesario ya. Todo esto se hace en forma automática con una calcomanía que usted tiene o no tiene. Bueno, le voy a decir una cosa. Antes, cuando usted se quería quejar por un servicio o por lo que fuere, hablaba con una persona. Claro. Ahora han hecho las cosas de tal manera, y creo que interviene la inteligencia artificial también, que lo comunican con un WhatsApp. Claro. Y uno empieza a ver... Y uno lo insulta al aparato. Sí. Le dice, te voy a agarrar el pescuezo y te voy a matar. Y es una máquina. Es una máquina. Dice, hola, ¿cómo andás? Me llamo Cristian, dice el tipo. Y no es mentira. Y a veces es un muñeco, ni siquiera... O sea, Cristian es una carita. Sí, y es un robot que le va contestando. Todas las cosas que usted le pregunte, tiene respuestas. Me he enterado, por ejemplo, de otra profesión que va a desaparecer. Porque me pasaron por abajo de la puerta un papel, donde creo, porque no lo he leído, que me indican cómo tengo yo que leer mi medidor. Ah. Lo tengo que leer yo. Antes venía un tipo, me tocaba el timbre, entraba, le guía el medidor y se iba. Lo echaron. Claro. Y me llegó una cosa. A partir de ahora, dice, qué sé yo, usted, anote el número que aparece, no sé dónde. Me dan todas las instrucciones que no pienso seguir. Escucha. Que se voy a trabajar para ello. Anote menos. Anote menos. Anote menos. Cero de lo que ve. Ah, no se me había ocurrido. Cero, usted pone cero. Claro. Que no gasté nada. Y ahí va a venir un tipo a ver si es cierto. Claro. Y bueno, si querés, yo te voy a anotar siempre cero, le digo al tipo. Claro. Si querés saber cuánto, bueno, te dice el tipo, yo te voy a anotar siempre, tal como venimos haciendo, desde hace muchos años, te voy a anotar 5.000. En total, vos qué sabés. Sí, sí. Es raro lo del tipo que pasa con el medidor, eh. Yo veo que pasa también. Y tienen una computadorita. Sí. Muy misterioso. Que me imagino que será para fiscalizar también. Escúcheme. Eso es una... Sacan una foto. Eso es una perinola informática. Pero, ¿dónde saca usted la información? Dos personas que tienen el mismo consumo, le cobran dos cosas completamente distintas. Porque son distintas tarifas, distintas zonas, distintas... Un vecino suyo, le cobran otra cosa. Usted vive en un barrio mísero, por ejemplo, y le cobran más. Sí, claro. No, no, pero... No, lo que pasa es que veo que hay. Usted puede ser tarifa 4, residencial 3, tarifa 1, residencial 7. Ah, donde vive los macanudos. No solo donde vive, sino en la superficie cubierta y el voltaje que consumió antes. Ah. Es comparativo. Lo que acostumbra ser, debe ser. Claro, porque si usted consume más que antes, también lo multa, etc. Cambian y así. Bueno. No es una perinola. Somos un medio de comunicación. Para mí es una perinola. Usted no puede decir algo así. Hay una cosa que yo no entendía ni cuando había, no sé si hay ahora. Los inspectores de los colectivos. Están en la parada. El chancho. Están en la parada con una libreta. No, el chancho sabe que... Perdón que nos referamos así al señor inspector. Vigilantea al colectivero. Al colectivero, ¿no? No al pasajero. Porque yo he visto diálogos entre colectiveros, que se cruzan y se dicen, cuidado, que en tal lugar está el chancho. El tipo está en la vereda con una libretita. Claro. A ver si pasan horario. A ver si pasan. Claro. Si pasan horario, qué condiciones y así. Porque ahí en la jerga de los colectiveros, también hay una cosa que se llama empalmar, que le dice... Señor, por favor. ¿Estás seguro que es la jerga? Sí. Me empalmaron el otro día. Le dice, no, empalmá. Y dice, empalmá ahí en Cruara. Sí. En Cruar el Camino de Cintura. Quiere decir que el tipo viene fuera del recorrido. Sí. Y se incorpora. Se saltea una cosa y empalma a partir de ahí sigue. Porque el Chochan está en Ruta 3. No está en... Ah, muy bien. Le dice, por ejemplo. Y después le toman el número de los boletos. No, eso lo hacen cuando están por llegar. Nunca vio... Ahora no pasa eso. No, eso no pasa eso. Pero nunca vio cuando el colectivero estaba a punto de llegar. Sí, anotaba. Sí. Iba anotando el número de todos los boletos. Sí, me acuerdo. Y mientras tanto manejaba con la rodilla. Sí. Y pelaba una cosita que tenía ahí, iba mirando el número de los boletos y anotaba. Una planilla. Mientras tanto andaba a 120 kilómetros por hora por la avenida Crovara. Ahora, todas las cosas que decía el colectivero antes. Porque daba el vuelto, contaba los billetes, había monedas, daba los boletos, anotaba eso. Y bueno, si se acordaba manejaba. Abría las puertas de adelante y de atrás. Sí, claro. Eso lo sigue haciendo. Sí, ahora también las abre. Sí. Imagínese. Sí. Que la tenga que abrir la gente. Pero me parece que, bueno, no lo sé si al abrir una abren todas o... No. No, que tiene cada una. Cada una, sí. Tenían, los colectivos viejos tenían unos sistemas... Con manija. Completamente mecánicos. Sí. Entonces vos veías una manija y el tipo hacía un recorrido enorme y había toda una serie de conexiones hasta que se abría la puerta. Ingeniosísimo. Sí, era como una tecnología antigua y hay una cierta belleza. De ciertas tecnologías obsoletas. Sí. Sí. La tecnología del siglo XIX, principios del XX, de los trenes, por ejemplo. Sí, sí. Sí, señor, claro. De las máquinas demasiado grandes. Tiene una belleza. Sí, sí, sí. Tiene una belleza. Toda la, digamos, la estirpe de la palanca. Sí, sí. Y el efecto mecánico del palanca. Y el engranaje. Todo eso tiene mucho. Bueno, lo mismo... Y tenía también, junto con lo que era la máquina propiamente dicha, la envoltura de la máquina. Claro. La envoltura, la presentación de la máquina, que tenía, casi todas eran de hierro fundido, pero tenía una belleza de diseño. Sí, sí, sí. Está como una locomotora, por ejemplo. Claro. Bueno, ahí está también, y en otro oficio que está, si no desapareció ya, deben quedar pocos, el de ascensorista. Claro. Y las palanjas de los ascensores son parecidas a esos. Sí, y son esas tecnologías. Sí, sí, sí. Sí, no hay más ascensorista. Nosotros, en nuestro edificio, claro que es un edificio de dos pisos nada más, pero hemos abolido el ascensor. Bueno, pero por dos pisos, vio que además a veces aceleraba el ascensor el tipo. Sí. Ah, lo hacía. Ah, sí. El de Correo Central, que hoy es el Centro Cultural Palacio... De la Papafrita. De la Papafrita. Sí. De la Papafrita que aborrece el emperador. Sí, y vas al séptimo piso, creo que era el último, y iba a una velocidad desmesurada. Sí, sí. Tía, había un restaurante, creo, en el séptimo piso, y cuando, si ibas y bajabas después, hacías la digestión. Todo el proceso digestivo en siete pisos. Bueno, últimos oficios. Bueno, yo pensando en mi padre, el relojero... ¿El relojero de padre? No, el relojero. Efectivamente, ya nadie se ocupa. No, el relojero. ¿Qué hacía un padre? ¿Relojero? Relojero. Claro, porque ahora... Ayer me paró una persona, convierta hacia el budismo, y me dijo, acá a la vuelta. Sí. Me dijo, ¿por qué nunca hablan de los relojeros? Bueno, mi padre era relojero, y en épocas que era una maravilla ver esos relojes, por ejemplo, reloj de bolsillo, cuando se abría la tapa, ver todos esos engranajes, todas esas cosas tan genial. Y los de pulsera, en miniatura, lo mismo... Sí, los de pulsera eran casi inconcebibles que el tipo pudiera trabajar de esa manera. A mí me gustaban los relojes cuando era chico, me gustaba abrirlos, a veces los hacía sonar. Hay una cosa que se llama el áncora. Sí, claro. Y donde están los rubíes, que son... Los rubíes, que bueno, a mayor cantidad de rubíes, mayor la exactitud, la duración de esa máquina. ¿Y usted sabe del oficio? ¿Aprendió algo? No, yo solamente aprendí a lavar... A lavar relojes. No, despertadores. Pero los relojes se lavan con escupida, por ejemplo. No, a usted le puso un algodón con saliva ahí, más o menos. No, sacar la máquina del despertador, ponerla en benzina y después ponerle el aceite en todo. Ah, el aceitito le ponés. Claro, aceite a todo. Yo creí que uno lo soplaba. No, adentro... No, y le queda todo... Porque usted tiene el aliento vaporoso. Sí. Lo oxida. Claro, imagínese. Sí, sí, sí. Usted desayunó grapa y anda soplando los relojes. Hoy los relojes son todos tecnológicos, son con pantallas, son como los celulares. Sin embargo, los más caros no son. No, existen las grandes marcas. Sí, las grandes marcas. Bien, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Venía porque tengo este reloj que me funciona mal. Pero eso es una porquería, ¿para qué me va a arreglar? Eso, pero ese qué es. Yo, discúlpeme, soy un cliente ofuscado por la vida en general. No, no, es uno de los mejores clientes que tenemos acá en la relojería. Me va atrasando una hora diaria, más o menos. Pero debe estar sucio el mecanismo, porque anda más lento. ¿Por qué no me lo revise y me lo arregla, señor? En vez de mirarme como si hubiera cometido alguna falta moral. Pero, ¿por qué año va usted? En 1989 debe andar eso, más o menos. Porque además es de esos que tienen fecha. Sí, claro, sí, le atrasa todo. Y entonces, ni siquiera sé cómo ponerlo, tengo que calcular. 17 de enero, dice acá la fecha. Sí, el 3 de la tarde. Sí. Pero yo ya sé, por el cálculo que hago, pero ya se me cansó la cabeza. Y sí, la verdad que... Antes tenían los relojes, una cosa que era más o menos. Sí. Hay como, entonces nunca eran exactos. Si vos lo tenías que regular para ver si lo querías. O sea, era voluntad. Claro. ¿Querés que vaya más rápido o menos rápido? Eso estaba después adentro. Adentro estaba, sí. Claro, adentro. Adentro, no es para que cualquiera. Claro. Pero adentro, vos lo abrías y había una cosita que tenía más o menos. Claro. Y yo decía, ¿cómo? Si la virtud es la exactitud, ¿cómo puede ser que yo, sea relojero o no, lo pueda acelerar un cachito? Claro. Claro, tiene que estar siempre en el medio en tal caso. O tenés que invocarlo después de muchos intentos, que en 24 horas te haga un día. Yo me acuerdo que relojes que atrasaban o que adelantaban, mi viejo los regulaba, claro. Y le decía, pruébelo un par de días. El tipo de reloj venía un tipo, decía, mire, este reloj, como le dije, no atrasa, no avanzo, nada, etcétera, etcétera. Y el señor lo arreglaba, el tipo se iba, pruébelo, y al rato venía, o al otro día venía, mire, este reloj ha dejado atrás a todos los relojes de la ciudad. Claro, entonces tenía que ver, y también venían clientes que decían, me atrasa. Adelanta ahora que es una barbaridad. Me atrasa un minuto por semana, venían clientes que... Y bueno, claro, venían. Pero es mucho un minuto por semana. Bueno, pero... Llegaba tarde a todos lados después. Claro, al cabo de un tiempo. Pero bueno, hasta que hubo la hora oficial, porque si no así es que todo comparativo. Claro, bueno, eso, la hora oficial fue un logro que ocurrió gracias al ferrocarril. Si los ferrocarriles necesitaban, para su puntualidad, necesitaban una referencia que fuera una, única. Entonces apareció la hora oficial, apareció el observatorio, Greenwich, todo eso. Claro, porque está en el observatorio naval, no sé si sigue estando ahí la hora oficial. En el Ministerio Marina estaba antes. Claro, en el observatorio naval, yo ahí lo vi. Me parece que fue en la presidencia de Alvear que se instauró la hora oficial. Puede ser. Y ahora ya que estamos en este tren de conversación. El tren de trenes. En la radio sonaba el PIB. Sí, por supuesto, en la hora oficial. Claro. Que no se podía hablar ahí. No, no, en nuestro mismo programa, cuando mandan grabaciones de hace relativamente poco. Y eso lo levantaban de este lugar. Del observatorio naval. Sí, sí, claro. Directamente desde el observatorio naval del Ministerio de Marina. Ahora no hay Ministerio de Marina, pero bueno, no hay muchos ministerios tampoco. Muchos otros tampoco. Bueno, ¿les parece que leamos mensajes de los oyentes que han enviado puntualmente aquí al 1165855580 que es el WhatsApp de La Venganza? O también pueden dejarlos a través del sitio web lavenganzaseraterrible.com Soy Ángel Avillate. Avillate que viene de los indios. Los escucho desde una ciudad pequeña de Colombia que se llama Zipaquirá. Ahí tiene. Zipaquirá. Ahí tiene, como no se escuchan desde todas partes del mundo. Sí. Y no desde algunos pueblos de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo un episodio dedicado a Shannon o a Sossiur? Me imagino que... Sí, sí, sí. Shannon es el del esquema de la comunicación, el esquema de Shannon. Y de Sossiur fue el padre del estructuralismo y de otras disciplinas afines, ¿no? Podríamos hablar. Sí, lo tomamos en nota para... Hay varios próceres ahí en eso. Iba a contar una cosa personal, pero no importa. Bueno, a ver... Alguna vez nombramos aquí, creo que también hubo una reflexión de Levi Strauss. Sí. Que era antropólogo y que era estructuralista también. Buenas noches. Antes que nada, felicitarlos, quiero felicitarlos por el programa. Bueno, quisiera que nos sacaran de una duda. ¿Qué significa la expresión Durano a 40 al 100? ¿Qué significa nada? Es un pregón. El precio. Los tipos vendrían Durano a 40 al 100. 40, no 40 pesos, que sería muy barato. 40 centavos. Claro. 40 centavos por 100 Durano. Aquí nos escribe Silvia de Uruguay y con una cantidad de comentarios acerca de golosinas. Primero le pregunta si conoce el Ricardito. No. Yo sí lo conozco el Ricardito. ¿Qué es? Qué raro que no lo conozca usted. No. Es una especie de bombón que se compra en los kioscos y que viene con un envoltorio plástico y que tiene como una crema blanca parecida a la de la merengada. Es como la cremocoa. Ah, ya sé que... Sí, sí, sí. Todo bañado. Había una galletita que se llamaban cremocoa. Sí. Que tenían adentro una crema, pero que no era crema chantilly ni nada, sino una crema un poquitín abrasiva. Exacto. Era espuma a afeitar, ¿eh? No la había... Algo parecido. Bueno, y acá nos manda que dice, recuerdo los chicles plop. Sí. Sí, sí. Yo también lo recuerdo. Lo dice todo el mundo, también lo digo yo. Qué ricos son los chicles, los chicles globo plop. Dice, los caramelos candela y Van Damme. Todas cosas muy antiguas. Bueno, cosas muy antiguas. Y también las pastillas trineo, pero esas creo que siguen existiendo. Andan siempre. Las pastillas trineo. Bueno, ¿qué más? Aquí dice, hola muchachos, estoy con un frío terrible que se me congelan las mismas y apenas puedo escribir cada vez mejor los informes. Hasta el próximo Roma, dice Sergio de Avellaneda, que se ve que estuvo en la función del Teatro Roma. A fin de este mes vamos a estar otra vez. Sí, 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 en Avellaneda. A ver, dice, un mensaje para Guile. Sí. Es para Guile. El otro día estaba tocando por la vereda del Sol. Sí. Dice alguien que posiblemente sea músico. Sí. Y una chica me dijo, es la que toca Guile en La Venganza, será terrible. Yo le dije, sí, pero Guile la toca de esta manera. Sí. Y ella me dijo, ah, ¿lo conocés? Y yo no pude decir que no. ¿Y por qué iba a decir que no? Y dije, bueno, que sí. Por favor, Guile, mandame un mensaje haciendo como que somos amigos. Dice, Marcial de San Fernando. Ah, Marcial de San Fernando. Es un trompetista fantástico de San Fernando. Buenísimo, Marcial. ¿Qué más? Me encanta. Aquí dice, vengadores, soy Santiago de Tres Arroyos. Por fin, después de muchos años, voy a poder presenciar el programa en vivo. ¿Qué, estamos en Tres Arroyos? No, pero va a ir a La Plata, dice. Ah, muy bien. Al colegio Podestado. Soy Mayra de Bahía Blanca, los escucho por Spotify. Y los fui a ver el año pasado al Teatro Plaza. Muy bien. Ayer escuchaba el informe sobre cómo reconocer a los mentirosos. Y recordé que hay una película del británico Ricky Gervais, donde el tipo despierta en una realidad donde no existe la mentira. Y todo el mundo le cree absolutamente todo. Y la hizo Ben Stiller. No, este es Ricky Gervais. La película se llama La Mentira Original. Bueno. Buenas noches. Escuchando el informe sobre hacer un pacto con él mismo, le quiero decir a Barton que aquí me tiene amándolo sin ningún pacto, dice Laura de Matadero. A Dolina y a Gillespie y al trío los quiero. Bueno, muchas gracias. Pero a Barton lo ama. Está arreglado. Sí, sí. En brómese. Acá alguien me dice también, me dice, Barton, la leche fresca es leche pasteurizada a baja temperatura. Ah, baja. Y la entera es a alta. Ah, muy bien. Y todo así por el estilo. Fríos saludos desde Esquel, Pati Pereira. Gracias. Gracias, Pati. Pati, te quiero. El otro día hablamos de libros y hojas faltantes. Quería contarles una anécdota con un libro de Gillespie. Tuve una novia en cuya biblioteca estaba el manual animal de la sexualidad humana. Sí. Y, bueno, por alguna razón, cuando nos separamos quedó entre mis libros. Años después intenté leerlo y resulta que tenía muchos faltantes. No sé bien qué pensar. Aún lo tengo, Gilles. Lo puedo llamar cuando lo vaya leyendo y me dice qué escribió en esas páginas que faltan. Bueno, tal vez encuentre la razón del abandono. Sí, claro que sí. Es una evidencia eso, ¿eh? Bueno, esto lo dice Leandro de Tablada. Bueno, muchas gracias. Y no tengo más mensajes. Aquí alguien dice, soy Zulo de Córdoba. Sí. Quiero mandarle un saludo al imbécil de Franco, que cumple años, el imbécil. Y ama el programa como yo. Los esperamos por acá con muchas ganas de ir a verlos, todavía riéndonos sobre cuando hablaron de la ira. Ah, era. Sí, dice Gillespie, siempre tiene razón. Bueno, muchas gracias. Dice el imbécil de Zulo de Córdoba. Por favor, ¿cómo lo va a tratar así? Bien, vamos a hacer una pausa, si le parece. Por favor. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos también en internet en lavenganzaseraterrible.com. Allí pueden suscribirse gratuitamente, por supuesto, a los canales de Spotify y de YouTube de La Venganza, así como ver en qué teatro nos presentaremos próximamente, en qué ciudades y sacar entradas para estos espectáculos. Todo en lavenganzaseraterrible.com. Hablaremos hoy de coleccionistas de libros, de algunos. No sobre el asunto en general, no sobre el asunto en general, sino que presentaremos a tres o cuatro coleccionistas muy especiales, extravagantes, ladrones, etc. Muchos cortesanos, reyes y escritores fueron ávidos coleccionistas de libros. Hablaremos de algunos. Bueno, dice lo mismo que acabo de decir. Bueno, muy bien. Y empieza con Lorenzo de Medicis, que coleccionaba libros y enviaba a los eruditos de su corte a buscar manuscritos griegos allí donde los hubiera. Manuscritos en general, me imagino. Y esta fue una política de los coleccionistas de todos los tiempos, a partir del rey de Nínive, Azur Manípal, que, bueno, fue el creador de la biblioteca de Nínive, la más antigua, quizás. Y entonces mandaba a buscar libros, libros eran tablitas de arcilla, en el caso de ellos, hoja de papiro, qué sé yo, lo que sea, por el mundo. Y los compraban, los robaban, etc. y los traían a la biblioteca. En general, todas las bibliotecas, a partir de aquella, se manejaron con esa misma política. Por ejemplo, la biblioteca de Alejandría. Les estaba contando yo que había leído un bello libro sobre la biblioteca de Alejandría, donde lamentablemente no había datos. La autora empieza por confesarlo. Ni siquiera sabían exactamente dónde estaba la biblioteca de Alejandría. ¿Por qué? Porque la prendieron fuego dos veces. ¿Dos veces? Sí. Bueno, y ni aún así sabían dónde estaba, ni cómo era. Se había hablado tanto de la biblioteca de Alejandría, se había hablado con esa falta de precisión que caracteriza a los historiadores del pasado, de aquella época al menos. Donde eran todas metáforas laudatorias, pero ningún dato, ningún dato. ¿Por qué no les daba por ahí? O quizá nosotros somos los equivocados cuando nos parece que hay que medirlo todo. Pero en todo caso, decime exactamente dónde estaba. Ni se sabe cómo era. ¿Dónde guardaban los libros? No sabemos. ¿Eran estantes? No, puede ser. ¿Eran hoyos? Ah, no se sabe. No sabemos. Se sabe dónde estaba el museo de Alejandría, pero tal vez no era el mismo lugar donde estaba la biblioteca. Pero hablemos de Lorenzo de Médicis. Digamos que había un tipo que le envidiaba a la biblioteca. Ah, cuando te envidia la biblioteca ahí empiezan los problemas. Se la ojean. Era el duque de Urbino, Federico de Montefelto. Era un coleccionista que había puesto a trabajar a 35 copistas solo para lograr superar la cantidad de libros que tenían los médicos. Por ahí la manera de gestar buenos libros. Estamos hablando, Federico de Montefelto nació en 1420 algo. La imprenta se inventó en 1440. Quiere decir que estamos hablando de libros antes de la situación de la imprenta. De ahí las bibliotecas eran más tentadoras para los ratrocinios porque eran más caros los libros. Los libros eran carísimos. Ah, sí. Claro. Hasta que aparece Gutenberg e inventa la imprenta. Entonces después todo fue más barato porque se podían multiplicar los ejemplares muchísimo. Y antes no. Cada ejemplar era único. Tenía que repetirlo y repetirlo. Bueno, los chinos ya habían inventado algo parecido muchos siglos antes. Y te dice 1440. Yo creía que era 1450, pero debe ser porque la memoria me recuerda el tema de los incunables, los llamados incunables. Sí. Mucha gente cree que un incunable es un libro viejo. Y no, un incunable es un libro de los primeros 50 años de la imprenta. Y tal vez en realidad un incunable es un libro anterior al siglo XVII. O sea, de 1500 en adelante ya no son incunables. Y por eso yo le atribuí a ese año de 1550. Los libros de ese siglo que son impresos se llaman incunables. Pero solo los de esos años. Claro. No hay ningún libro que se llame incunable. Pero la gente quedó la palabra. Sí, quedó. Esto es un incunable. Sí, sí. Y es un libro de Editorial Thor de 1924. Bueno. El caso es que Federico de Montefelto le envidiaba la biblioteca Lorenzo. Yo tenía muchos copistas trabajando para copiar libros. Los pedían prestados, los copiaban y los devolvían. Pero a veces no. Como ese método parece que no lo satisfacía del todo, Federico de Montefelto contrató además unos espías que se encargaban de conocer el recorrido de los envíos que le llegaban a Lorenzo. Y después de obtener esa información, contrataba a unos mercenarios que atacaban a los correos y le afanaban los libros, le afanaban. Bueno. Eso es mucho mejor. Sí. Cada tanto, Federico de Montefelto mandaba a sus espías a revisar los catálogos de la biblioteca Medici para indignarse si descubría allí alguna obra que él no tenía. Con todos aquellos ardides, Federico llegó a superar en cantidad y calidad la colección de Lorenzo. Un librero llamado Vespasiano de Vistici dijo que esa biblioteca contenía la mejor colección de libros antiguos y modernos, sagrados y profanos. Cada libro estaba encuadernado en carmesí y decorado con plata. Pero Federico de Montefelto, que poseía tantos libros, leía uno solo, que era la historia romana de Tito Livio en latín. Mirá. Lorenzo de Medici será el primero de los mecenas que tuvo Miguel Ángel. Lo llevó a su corte y lo obligó a pintar para él. Pero murió antes del 1500, Lorenzo. Dos siglos después de la muerte del duque Federico de Montefelto, el papa Alejandro VII quiso adueñarse de los libros que varios descendientes de Federico habían cuidado. Pero hubo un problema. Los vecinos de Urbino estaban tan orgullosos de la biblioteca del antiguo duque que se produjo una revuelta cuando Alejandro se quiso llevar los libros a Roma. Rodearon el palacio e impidieron la entrada de los hombres del Vaticano. El papa pudo aplacar la resistencia de los ciudadanos de Urbino y hacerse con una colección con la promesa de una eximisión en los impuestos durante un año. Y así lo hizo, ¿no? En realidad valía mucho más que eso la biblioteca. Algunos reyes franceses no fueron muy escrupulosos en la adquisición de sus libros. Aquí está. Carlos VIII tenía su colección particular y después del sitio de Nápoles se llevó la mayor parte de la biblioteca real de esa ciudad. También se llevó la sífilis. ¿Ah, sí? Sí, sí, parece que sus soldados intimaron con las mujeres de Nápoles y bueno, con ese resultado. Y gracias a esa intimidad pudo llevar a su biblioteca centenares de libros. Y después también estuvo en la biblioteca de Nápoles de donde extrajo la sífilis. Además, sus diplomáticos tenían instrucciones de conseguir libros en los países donde estaban destinados. Esas instrucciones no eran un agregado menor a sus funciones. En cada viaje de esos embajadores a París, por ejemplo, debían presentarse ineludiblemente ante el rey Carlos con un ejemplar que el rey no tuviera. Venía el tipo, a ver dónde está el libro que no tengo. Entonces venía y decía, la felicidad de Gabriel Rolón, ya lo tengo. Lo echaba el embajador, ponía otro. Y así. Bueno, difícil, ¿eh? Sí, es muy difícil. Hemos nombrado alguna vez a Juan de Berri, cuarto hijo de Juan el Bueno, que era un rey francés también. También coleccionaba libros este muchacho. Emulaba a su hermano, Carlos V, de Francia, fundador de la biblioteca del Louvre. Carlos V había ordenado escribir en cada uno de los miles de tomos la siguiente frase. C'est libre, et à moi. Este libro es mío. Firmado, Carlos. Juan de Berri pedía prestado el libro, no lo devolvía y los incorporaba a la colección. El director de la Biblioteca Real le reclamó una biblia. El secretario del rey le reclamó otra. El duque de Guyane, un breviario. Ante cada pedido de devolución, Juan de Berri le preguntaba a los dueños de los libros si no se avergonzaban al ejercer el reclamo por tan poca cosa. Y de esa manera se armó una biblioteca de miles y miles de libros. Está bien. Solo cuando estuvo a punto de morir, Juan de Berri, preocupado por el futuro de su alma, le ordenó a sus ayudas que devolvieran los libros que había pedido. Y cuando se le preguntó cómo podían reconocerlo, le dijo que determinado sector de la biblioteca estaba ocupado solamente por libros prestados y robados. Como tantas. Claro, se imaginó que iba a ir al infierno por ladrón. Voy a contar esta última que me gusta. Ahora, allá a fines del siglo XIII, en Japón, bajo el régimen feudal de aquellos años, había muchas bibliotecas. Una de esas bibliotecas, la Kanazawa Bunko, y tal, había sido fundada en 1275 por un militar, el general Ojo Sanetoki. Cuando lo nombraban a Ojo Sanetoki, se ponían el dedo índice debajo del ojo izquierdo y presionaban hacia abajo. Ojo. Como si fue significando cuidado, Sanetoki. Una advertencia. Bueno. Esto, la biblioteca estaba ubicada en la villa que poseía Kanazawa, cerca de donde está hoy Yokohama, que es el pueblo anexo a Tokio. Ya es parte de Tokio. Sí, está todo pegado. Los yogunes, el régimen de aquel entonces, era el de los yogunes, es decir, era un poder concentrado en la clase guerrera, en la clase militar. Y después, había una clase más simbólica, pero el poder real lo tenían los militares. Bueno, y ahí estaban los samuráis. Las familias samuráis establecieron escuelas, bibliotecas, para preservar y transmitir la herencia literaria. La herencia literaria eran, en el Japón, los clásicos chinos, las escrituras budistas y los escritos propios del país. Se llamaban buquebunco, las bibliotecas, y quiere decir, literalmente, bibliotecas de los guerreros. Contenían también secretos de familia, esas bibliotecas, celosamente guardadas. Bueno, Ojo Sané Toki pretendió ser el más grande de todos los coleccionistas. Y se propuso hacerle la guerra al resto de los coleccionistas. Y apropiarse de todos los libros existentes que habían sido escritos hasta el año 1270. Y lo hizo, le declaró la guerra. Pero con tanta mala suerte que ya perdió la primera batalla. Entonces no pudo seguir adelante. Bien. Él empezó así. Entraba a las casas, saqueaba la biblioteca, entraba a los templos, y se llevaba todos los libros que encontraba. Pero, enseguida, el resto de la familia reaccionó y lo derrotaron. De todos modos, este hombre, Ojo Sané Toki, apiló en su Kanazawa, Kanazawa Bunkong, así se llamaba, la más importante colección de textos del Japón. Su sala de lectura se abrió a estudiosos, sacerdotes, miembros de las familias más encumbradas, pero nunca permitió que los libros salieran de allí. Te los prestaba, pero los tenías que leer en la biblioteca. Claro. Y la Kanazawa Bunkong todavía existe. La prefectura gubernamental la conserva como biblioteca de libros extraños y antiguos. Si usted va a Tokio, Yokohama, pregunta dónde queda la Kanazawa Bunkong. Y está. Y está. Después usted si quiere va a otro lado. Bueno. No, bueno, sí, hay de todo para ver. Qué lindo era ver esos libros. Tokio es una ciudad maravillosa. Sí, sí. ¿Qué le parece? Pero qué lindo, no sé si se los prestarán para que los pueda ver ahí los libros. Sí, también. En Tokio, ¿qué hay en Tokio? Me imagino. De todo. Me imagino. Debe haber mucha tintorería. No. No, no, señor. Mucha tintorería en Tokio. Tintorería tal, tintorería cual, tintorería tal. No, no es así. Hay templos, hay jardines con... Hay de todo. Nómbreme algo. Árboles hermosos. Estaciones de subte. Hay. Sí. Hay muchísimas. A mí me llamó la atención algo que noté en la ciudad de Oviedo. Sí. Es una ciudad muy bella. Japonesa, una ciudad japonesa. Sí. No japonesa, pero asturiana. Y la cantidad de peluquerías que había. Pero en serio, yo recorría las partes entre el centro y hice caminatas bastante extensas. Y había, se supone, una peluquería por cuadra. Sí, sí. ¿Y qué hace la gente acá? Se la pasa cortándose el pelo. Y puede ser. Observé lo mismo en la ciudad de Salvador, de Bahía, en Brasil. Ah, mire usted. Pero ahí tiene un sentido porque se ornamentan el pelo con cositas y trenzas y otras cosas. Y hay muchas, muchas, muchas peluquerías que hacen ese trabajo. Claro. Bueno, esos son los tres coleccionistas que quería yo mencionar. Vamos a escuchar un hermoso tango, que tiene un hermoso título también. Es Corazón de Papel. Corazón de Papel. Lo canta Gardel. Creo que es un tango de Cátulo Castillo, me parece. O al menos de José González Castillo, que era el papá. Cuando llegaste al nido a tus ojos soñadores, lavaste mi muñeca vestida de pierna. Y alzándola en tus brazos como una madrecita, dijiste pobrecita, no tiene corazón. Tus manos dirigentes hurgaron todo el cuarto y con un pedacito muy rojo de papel. Un corazón le hiciste, es un corazón pequeño, que clavaste en su pecho con un lindo alfiler. Muñequita de Cátulo Castillo, nunca podrás vivir, nunca podrás querer. Muñequita de Cátulo Castillo, nunca podrás vivir, nunca podrás vivir, nunca podrás vivir. Pasaron cuatro meses de sueños y deirios, y vos que en ese pecho tenés un corazón. Igual que golondrina, volviste a otro nido, sin preocuparte nada por lo que atrás quedó. No importa, pobre cosa de carne pasajera, te apagarás un día lo mismo que un piñe. Y en cambio mi muñeca será siempre la misma, con su pecho sin alma, que hiere un alquiler. Muñequita de Cátulo Castillo, nunca podrás vivir, nunca podrás vivir, nunca podrás vivir. Me tiene, muñequita de trapo, corazón de papel. Era Carlos Gardel, en La Venganza Será Terrible, corazón de papel. Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. A mis padres no les gusta mi prometido. Bueno. Ya empezamos mal. Nunca les gusta el prometido. Nunca les gusta, imagina. Los padres son celosos. Sí, en Japón la palabra padre y no les gusta mi prometido, se dicen de la misma manera. ¿Por qué? ¿Cómo? Al menos para mí. Bueno. Es posible que te preguntes cómo hacer, cómo interactuar sin negatividad. Afortunadamente existe alguna forma de sobrellevar la situación. Le dices hasta a tu padre que te vas a casar igual, que ya sos un muchacho grande. No, bueno, pero no le dice. Ah, una muchacha. Es una muchacha. Sí, sí. Bueno. Debes tratar de reconciliar la situación. Primero, abordar las preocupaciones de tus padres. Pregúntales a tus padres cuáles son sus preocupaciones. ¿Por qué, oh padre, no te gusta mi prometido? Porque yo esperaba algo más. Dos prometidos esperabas. Dos prometidos, claro. Tengo. No, 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 no. Algo más importante. Una persona con una carrera, con un futuro. Y traes un vago. Esa es una opinión tuya, padre. Gerardo trabaja. ¿En dónde? Bueno, es heladero. Heladero suplente. Cuando no está el heladero titular, va él. Helo. Helo. Ahí vino. Ahí vino. Hola, familia. Hola, 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 hola. Hoy, hoy, hoy. Ay, Gerardo, te presento a mi papá. ¿Este es? ¿Qué tal? Sí, este, sí. Ah. ¿Cómo le va? No, me lo imaginé distinto, qué sé yo. Esperaba algo más. No se haga el gracioso, ¿eh? Helado. Respeta en la casa. Contale, él dice que no tenés una carrera. No, sabes, yo empecé con el helado de agua. Me presento, antes que nada, ¿eh? Sí, ¿cómo le va? Almirante Garrino. ¿Almirante qué? Garrino es mi apellido y el tuyo, soy tu papá. Sí, pero yo había abandonado este personaje por dos segundos. Bueno. Ahora sigo siendo tu hija, papá. Almirante Garrino, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Se viste en casa igual. Sí, estamos los dos de blanco, mire. ¿Ve todas estas medallas? Sí. ¿Y la dos? Yo te voy a explicar cómo el uniforme de los marinos es blanco. Mi padre cuando oye que alguien dice, ¿eh, la dos? Se cree que lo están cargando. Entonces tenemos que decir, marinero, marinero. ¿Ve las medallas que hay acá? Sí, pero yo está todo el día, en su casa está con las medallas puestas. Son todas ganadas en ejercicios militares. ¿En qué ejercicio? En ejercicio. No quiero preguntar. ¿Ejercicio físico? Militares, señor. Bueno, dice, también puedes decirle a tu padre, bueno, lo que ya le dije, ¿por qué no te agrada mi prometido? Bueno, ya hemos pasado por esa situación. Sí, claro. Yo tuve, digo, suegro, yo tenía otra novia. Ah, ella viene con experiencia, entonces es el muchacho. Gerardo, todos tenemos un pasado. No te rajes. Ya le veía cara de picaflor. No, soy heladero. Bueno, los heladeros, ¿sabés qué? Así como los psicoanalistas. ¿Puedo hablar con mi hija un segundo? Los clientes se enamoran de los heladeros. ¿Puedo hablar con mi hija un minuto? ¿Cómo me enamoré yo? Sí, con el helado de palito. ¿No es cierto, Ger? Sí. Te quiero, Ger. Yo también, Co. Ay, Constanza la amo desde el primer día. ¿Puedo hablar un segundo con mi hija? No me gusta nada de lo que están hablando. Claro. Constanza. Sí. Este tipo es un atorrante. Lo traes a casa, sabiendo que yo tengo toda la colección de obras de arte. ¿Y tenés miedo que te las robe? No, bueno, pero por ahí se junta con otros vagos en la esquina a tomar cerveza. ¿Y qué le interesan entonces tus obras de arte? No, les cuenta. ¿Qué les cuenta? Y me vienen a robar después. ¿Tenés miedo que te roben? Pero esas estatuas de oro de porquería y que valen millones de dólares. Esas estatuas las traje de Montevideo, que fui con la corbeta. Mirá, ahora las está mirando y mirá con qué desprecio las mira. Sí. Sí. ¿Qué son estos muñecos? No, estos muñecos, esto es una estatua de uno de los grandes escultores. Pero no está pintado de colores, todo de un solo color. Oro macizo, señor. Todo de un solo color. Oro 24 kilates. Bueno, nosotros le hicimos 24 kilates y se llama un helado de palito. Bueno. Que sacó la poña. Sí. El 24 kilates tiene doble cobertura de chocolate. Te lo traje, Co. Para vos, mi amor. Bueno, gracias, Ger. No me gusta nada. La verdad es que le voy a dar una chupada. Y a usted, suegro. Viste qué rico, sabía que te iba a encantar. A usted, suegro, le traje uno nuevo también de crema rusa. ¿Ah, sí? Odio Rusia. Odio Rusia. Pero esto no es crema soviética, es crema rusa, le tiene que gustar. Bueno, gracias. Es riquísima. Bueno, papá, nos vamos a casar. Sí. Pero qué si hace un mes que están saliendo. Sí. ¿Cómo sabés? Hace muy pocos días. Todavía no se conocen. Nos enamoramos, fuimos a primera vista. Ella me venía a comprar los helados. Sí. Sí. Y yo ya la veía venir a media cuadra. ¿Cómo se mueve? Sí. ¿Cómo se mueve? Bueno. Y digo, ay, allá viene el vaivén de la cuadra. Y un día le pregunté, ¿cómo te llamás? Y me dice, ¿podés decirme co? Me dijo ella. Y yo le digo, bueno, vos podés decirme ger. Y así empezó todo. Costanza, ¿nos podés dejar un minutito que quiero hablar con él? Sí, cómo no. Estoy enamoradísimo de su hija. Estoy como loco. Estoy como loco. Mire, le voy a decir una cosa. Desde que pasó esa puerta, usted entró en un hogar. Sí. En una casa. En una casa de familia. Esperaba otra cosa, porque ella me dijo que tenían millones de dólares. Le voy a pedir que respete la casa. Sí, sí, yo digo, sí, cómo no. Porque si no... Cómo no, cómo no. Sí, sí. ¿Ves esta arma que tengo acá? ¿Cuál? Acá, en esta mano. Sí, eso es un arma. Es una faca. ¿Es que es un arma? Sí. Bueno. En esta casa no se joroba. Y a partir de ahora se trabaja en serio. ¿Quién trabaja? Porque conocí muchos como vos. ¿Qué? ¿Co trajo muchos novios? En la calle. Ah, bueno, en la calle. Tiene que ir por el camino recto de la vida. Disciplina. Trabajo. ¿Papá? Sí. Sí, hija, ¿qué? ¿Qué le estás diciendo tantas cosas que tardás tanto? A mí no me gusta la derecha. Hace como media hora que me fui, ahora vuelvo y los encuentro hablando aquí. Menos mal que me encontré con... ¿Con quién? Bueno, con un amigo. ¿Cómo con un amigo? ¿Cómo? ¿Qué? Con lear. Con lear. Todos. Son todos de una sílaba, ¿no? Son chinos, todos de una sílaba. No. No, escúchame, Co. Acá estamos haciendo miga con tu viejo que me parece un tipo divino, divino. Así, además, me gusta el trajecito ese. Yo, si tuviera ese trajecito blanco, vendería más helado, me parece. ¿Y estos bigotitos? ¿Qué le parecen? Anchoitas. Sí, bueno. ¿Pero qué quiere? Que le diga como la boquita que tiene. ¿Qué? Sí, bigotito. Un segundo, quiero hablar con mi hija. Costanza, por favor. Vaya, vaya nomás. ¿Qué querés? Helado. No me gusta el aspecto. Parece sucio. Hasta le veo liendres en el pelo. Está vestido igual que vos, pa. Toda esa barba desalineada, el bolso cruzado que trajo. ¿Qué trae en el bolso? Helado. Se le van a derretir, pa. No, porque tengo... El bolso se va rápido de todos los lugares. Que derriten los helados. Yo me había hecho la ilusión de que vos conocieras al hijo del comandante Riccietti. Lo conozco, pa. Que está terminando el liceo militar con las mejores calificaciones. Prácticamente con cargo de capitán. Capitán en el liceo militar. Perdón, suegro, que yo recién entro. Bueno, no sé si quieren ir pasando... Vamos a empezar por los helados antes de la cena porque se derriten si no estos helados. Así que denle una chupada a este si quiere. No, 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 no. Quiero saber otra cosa. ¿Qué? ¿Dónde estudiaste vos? ¿Qué cosa? ¿Dónde estudiaste? Y en la escuela número 4. Ajá. ¿En la primaria, me dice? Sí, la primaria es secundaria. La formación básica. Bueno, bueno, bueno. Básica, oigo. Sí, sí. ¿Dónde estudié? ¿Qué sé yo? No me acuerdo dónde estudié. Ay, papá. ¿Yo por qué yo? Ya me echaste tantos novios que me voy a quedar para vestir santos. Hija, no me gusta... Este chico debe tener ideas raras. Ideas raras. Bueno, mañana traigo otro, pa. Pero, Co, escúchame. Sí, Lear. Ay, perdón. No, ¿cómo Lear? Yo soy Ger. Soy Gerardo. Escúchame. ¿Por qué no vamos tomando los helados? Mirá cómo se me derritió este. Sí, sí. Vamos a tener que hacer una pausa para tomar los helados. Sí, una pregunta nada más. ¿Usted vio la plaza que hay aquí en la esquina? Sí, sí, yo trabajo ahí viendo los helados en la plaza. ¿Usted sabe que en el centro de la plaza hay una estatua? Sí, me pareció verla. ¿De un hombre arriba de un caballo? Sí, lo vi. ¿Quién es? No sé quién es el hombre o quién es el caballo. El almirante. ¿Es un almirante? Qué raro. ¿A caballo, hermano, los almirantes también? Sí, ¿qué quiere? Sí. ¿Cómo se salva vida? ¿Qué quiere que le hagan un transatlántico en la plaza? Le doy tres alternativas. Sí. ¿El almirante yellow, el almirante blue o el almirante brown? Contésteme bien. Eh, blue. El almirante blue. Sí, el almirante triste. Váyanse, por favor. Váyanse. ¿No va a tomar nada? No, váyanse. ¿Hacemos una pausa? Bueno, Ger. Continuamos en La Venganza. Será terrible y ya llegan los estudios de la radio. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Cancel. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moray. Moray. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Morena. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, vamos directamente a los pedidos. Hoy estamos un poco precipitados en el tiempo. Sí, sí. Le piden aquí Monte Criollo. Pero esto sin ningún preámbulo, nada. Así nomás. Cuarenta cartones pintados Con palos de ensueño, de engaño y amor La vida es un mazo marcado Baraja los naipes, la mano de Dios Las trampas que emboscan a dicha Se dieron en juego en cada ilusión Y así fue robándome fichas La carta negada de tu corazón Hagan juego Hagan juego Hagan juego Montecriollo Montecriollo Que ensuenbo que tu ternura Palpite Hagan juego Me mandé mi resto en copes Y después de los tres toques con tu olvido Me topé Perdí los primeros convites Parando en carpetas de suerte y verdad Y luego buscando desquite Si en contra seguidas Me dio tu maldad La espada me muestra La espada me muestra su filo Rencores del basto Me quieren vengar Hoy juego mi trampa tranquilo Y entre oros y copas Te habré de olvidar Hagan juego Hagan juego Montecriollo Montecriollo Que ensuenbo que tu ternura Palpite Hagan juego Me mandé mi resto en copes Y después de los tres toques Con tu olvido Me topé 11-6-5-8-5-5-5-5-8-0 Ese es el WhatsApp de la venganza Donde pueden dejar, por ejemplo, pedidos por escrito Como alguien que, pues aquí Crazy escribe algo Crazy No pueden ser mis canciones, Crazy Hay una de Aerosmith, me parece que es Sí, como Yolando Aerosmith también Como de Berklee, creo que dice Ah, bueno Sí, ya sé ¿Cuál es? ¿Usted se la sabe esta? Ahora va a ver ¡Ah, bueno! ¡Ahora va a ver! Bueno, bueno, viene así Es bastante más moderna que la de Aerosmith Bien ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Miren la canción que sacó del bolsillo! ¡Para el frío! ¡Qué bien! Bueno, es el momento de un tema en portugués, el homenaje a Brasil. ¡Homenaje a Lula! ¡Está contento con Presidente! Sí. ¡Así, argentino! Medio italiano ya. Es italiano. Vamos a intentar con este frío. Bueno, así nos calentamos un poquito con... ¡A tonga da mironga piden aquí! ¡A tonga da mironga! ¡Ducagurete! Va con el maestro. Bueno... ¡A tonga da mironga, Ducagurete! 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 Atonga da mironga, ducapulete 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 Aquí, ahora que tienen la trompeta Este es un desafío para ustedes Sí, pero bueno Porque piden el último café Pero con trompeta Y encima sin tener tiempo de calentar Con trompeta ¿Calentar el café o calentar la trompeta? La trompeta, esto es un penal Hay que venir con la trompeta caliente de la casa En el último minuto Porque si no Y irla frotando durante el viaje Y sí, si la va a calentar acá Y bueno, es que no, no, no Corre el tiempo, bueno Bueno, ¿sí? ¿Lo vas a hacer? Sí, sí ¿Lo vas a hacer? La trompeta caliente de la casa 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 La trompeta caliente de la casa